no más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos a hacer una lectura para ti para el día de hoy para que te lleguen los mensajes que necesitas y para tu desarrollo personal desarrollo espiritual mensajes también ancestrales y de tus guías de tus maestros y también porque no siempre que está una médium presente y más de una médium de incorporación puede pasar que tengas mensajes también de tus personas que ya están desencarnadas y fallecidas siempre esto está abierto el canal justamente para ese tipo de mensajes ahora sí quería decirles algo no se olviden por favor de suscribirse al canal obviamente pero más que nada lo que les quiero comentar es que busquen mi instagram estarón medio macarena britos mi instagram el enlace está en la casita de descripción busquen los seres divinos porque voy a hacer sorteos todos los meses de una lectura gratis entre las personas que se registren donde está donde dice sorteo busquen en instagram dice sorteo van a encontrar un post ahí dejen su nombre completo y su fecha de nacimiento que yo ya tengo la elección del mes de diciembre ya le voy a hacer la lectura de una hora conmigo y todos los meses voy a elegir desde el instagram si más adelante tengo ganas de contestar preguntas haciendo vídeos desde instagram así que está abierto esa nueva experiencia a través de esa red social ahora sí va a campana ser divino agradece por lo bueno y por lo malo siempre no es que vas a traer lo malo es que vas a soltar al agradecer tus sueltas aquello que ya entiendes que ya no debes reactivar o revivirlo sí porque ya lo aprendiste sí que es muy importante para campana hecho vamos a estar la más suave de aquí en más porque me lo han pedido energía para mí estar divino por favor que tenemos para hoy cuál es el mensaje de los ángeles de los maestros ascendidos que salte bueno si tengo que decir literal literal habla de una aventura que has postergado un nuevo comienzo que has venido digamos rechazando o evitando o tomar conciencia de algo que tienes que tomar conciencia ya vamos a ver de qué se trata así pero la postergación está muy clara sardivino si hay algo que tú quieres que añoras y que quieres ir en búsqueda de eso vamos a ver qué es a ver qué es lo que mi sardivino está postergando clarifícame eso lo interesante de estas dos cartas es que estás postergando pero eres consciente ojo está por targando el amor y demonos literal la carta de los amantes la carta del amor en el options en la cartas de las decisiones y estás post ar dando una decisión amorosa para algunos, esto es literal no estoy haciendo canalización ninguna, esto es literal 10 de bastos y el creador bueno, poquito a poquito vas a ir soltando lo que ya te esté perjudicando te esté siendo como un peso y poquito a poquito vas a comenzar a recapitular porque es tiempo de hacer inventarios, de hacer recapitular lo que hemos hecho es tiempo de ver qué es lo transitado hasta el día de hoy, lo aprendido como te dije y lo que queda para aprender porque acá el creador también habla de mucha toma de conciencia de alguna situación, vamos a ver de qué, literalmente de qué bien vamos a tomar voy a utilizar este tarot mystical moment les voy a mostrar a partir de ahora porque me preguntan mucho y yo no sé de memoria los tarot me olvido los nombres yo los bautizo a mi manera como todo en la vida entonces me preguntan y yo en el momento no sé es un tarot muy hermoso quiero que lo vean ahora sí se ve mejor sí es una belleza de tarot muy bien vamos a preguntar me interesa el cuatro de espada ahí qué estás postergando cuál es la razón de tu postergación de cuestiones amorosas de cuestiones amorosas en general puede tratarse de una de cualquier persona que tú tengas en mente de una cuestión de indecisión de una cuestión que vienes postergando madre querida tres de espada ay santa madre santa purísima como decía mi abuela mira esto tres de espada la traición y las heridas las lastimaduras las heridas emocionales quiero que observes cómo esta chica tiene todo está cicatrizando lo bueno es que está cicatrizando digamos que el daño en el corazón está en proceso de cicatrización oh por dios ser divino y esto esto es así es como un proceso ¿no? primero viene la traición o primero viene la disilusión el desamor que es parte del aprendizaje luego vienen las lágrimas viene el dolor ¿sí? y luego comienzas a soltar y luego viene la circunstancia de la nada o sea ya dejas de sentir y dejas de que te afecte ¿sí? lo superas el tema es cuánto tardas en superar una cuestión de dolor ahí hay mucho dolor vamos a hablar mucho sobre ese nueve de copas ¿eh? es un es un dolor de muchas espinas clarifícame por favor los amantes clarifícame los amantes gracias el juicio opa voy a aplaudir el juicio y tenemos el juicio y las fuerzas ¿sí? aquí tú vas a restaurar es como que el tiempo del universo dice muy bien llegó la hora de la trompeta y llegó la hora de amansar la fiera o llegó la hora de también de controlar tus emociones ¿sí? porque la fuerza habla de todas esas cuestiones que necesitamos sacar desde el interior no viene de afuera la fuerza viene desde dentro ¿sí? viene desde tu toma de conciencia viene desde tu entendimiento y ahí estás recapitulando si estamos hablando de persona romántica de tu personita de interés yo ya voy a preguntar pero esta personita de interés a ti te ha lastimado en el pasado eso te lleva a ti a tener las cosas en pausa para algunos será vamos a preguntar quiero saber del tres de espadas para algunos cómo será ese dolor de corazón ese dolor de desamor estoy hablando de la persona de tu interés ahora quiero saber qué pasó en esta relación romántica si eres soltero o soltera aquí hay alguien que te lastimó y tú postergas la idea de volver a enamorarte por ejemplo tú adáptala a tu realidad en las de pentáculos mira qué belleza de tarot este es una persona que está esperando que nazca que crezca que se construya algo es un recomenzar en las de pentáculos es una carta que para mí es una de las más hermosas porque todo aquello que está estancado todo aquello que no crece o que se quedó en la nada empieza a tomar movimiento y empieza a romperse la a romperse la a ver para poder crecer una planta o lo que sea en la vida hay una semilla que se rompe ¿sí? entonces esto me dice acá te rompieron en el corazón alguien te lastimó del pasado que te posterga la confianza en alguien pero viene un nuevo comienzo viene una renovación es algo que se rompió para crecer de mejor forma voy a preguntar directamente sobre tu persona 10 de espada esta persona está pasando muy mal esta persona o está finalizando un ciclo complicado ves que aquí tiene toda la familia la casa esta persona ah ok es 10 de oros entonces aquí me cambia la cuestión no es 10 de pentáculo no es 10 de oro de espada sino 10 de pentáculo esta persona entonces es todo lo contrario lo que yo dije esta persona no está pasando mal esta persona tiene añoranza sí añoranza del compromiso acá hubo una rata para algunos que se metió o una persona muy presumida sí es añoranza de añoranza de tiempos mejores añoranza de compromisos hechos que que le gustaba mucho sí felicidad esta persona añora la felicidad que tuvo contigo ser divino sí pero clarifícame la rata por favor quiero saber si esta rata quién es la estrella y el mago wow esta persona esta persona esta rata o esta persona que puede haberse involucrado en un triángulo amoroso para algunos o una persona que vino con algún chisme con algo desgastante con algo que esta persona es una persona que le gusta le gusta mucho llevar la delantera de todo y es una persona que puede llegar a ser muy ilusionista si te ilusiona con palabras bonitas te muestra un gran sueño de familia que no sé que si lo va a cumplir o no va a cumplir ese sueño sí o no esa ilusión esta persona también se ilusionó ese es el tema acá hubo dos personas ilusionadas que por alguna razón reina de copas acá hubo mucho amor y existe todavía el amor sí reina de copas yo pregunté qué sentimiento había entre ustedes dos acá hay amor literal hay amor pero hay como una proyección que se ilusionaron ambos quizá que en este momento no se está dando el compromiso está desgastado o el compromiso está desvalorizado sí porque tu primera energía me habla de eso vamos a preguntar vamos a preguntar qué debes aprender ya vamos a preguntar otras cosas pero voy a preguntar ahora qué debes aprender tú ser divino de este contexto de este si no aplica para los romance por favor aplícalo a un amigo a una amiga a un hermano un papá una mamá es una persona que tenía un compromiso contigo un socio de una empresa y hubo robo hubo mentiras hubo traiciones sí el compromiso se derrumbó se deshizo no se respetó clarifícame qué debe aprender mi ser divino la rueda de la fortuna me gusta la rueda de fortuna y qué más debes aprender básicamente que contra el destino no se puede contra las cosas que se debe aprender se deben aprender ¿sí? cuatro de espadas la misma carta que te salió a ti como energía te lo voy a mostrar porque es la misma son diferentes oráculos pero es la misma cuatro de espadas ¿sí? es una postergación que todavía no logra superar por más que a veces quizá decimos que sí pero no ¿sí? por eso aparece en tu lectura es una sensación de que necesitas como tomar un descanso ¿sí? como relajar esta chica está ahí descansando durmiendo tomándose su tiempo y va a venir la rueda de la fortuna que es el reloj de Dios el reloj del tiempo ¿sí? y va a girar tienes que aprender que a veces nosotros no podemos estar en la cabeza del otro o enseñarle cosas que nosotros ya entendimos y el otro no tenemos que dejar que sea a su ritmo y a su tiempo cuesta sí cuesta y mucho pero es lo que te está explicando el tarot hoy ¿sí? que quizá esa conexión álmica que tienes bueno me hablan de soledad ¿por qué? a ver ¿por qué me hablan de soledad? clarifícame eso no sé si es que disfrutes la soledad desde otro ángulo desde otra perspectiva porque viene el giro nuevamente con la rueda de la fortuna el coraje que tengas coraje que es esta carta ¿sí? esto habla de coraje de tomar decisiones con coraje valentía de salir de zonas de confort el ángel del coraje ábrete a lo inesperado y a lo desconocido ¿qué es esto? la aventura ¿sí? que te abras a lo desconocido arriesgarte arriesgate arriesgarte puede darte miedo pero es la manera de crecer por dentro eso te lo dije desde la entrada de tu lectura que venías como a crecer desde adentro ¿sí? el coraje el ángel del coraje el ángel de cupido aquí señores y señores es lo mismo que la flecha ahí para que te enamores probablemente para algunos tiene que ver con alguien que hayas conocido ¿sí? y que le estás poniendo excusas de no de no de no y la verdad que sí que sí que sí que es momento de dejar de postergar situaciones bonitas para vivirlas en las de bastos muchos unos muchos comienzos muchas nuevas propuestas muchas propuestas románticas a la puerta si estás con tu pareja si tienes pareja también aplica ¿sí? porque es como un miedo a avanzar no veo oh hay algunos de ustedes que piensan en la traición permanentemente es como que piensan que van a volver a ser traicionados si tengo el cinco de espadas que es una situación en donde está siempre como volviendo a la mente dos cuestiones la independencia de una reina de oros y el dolor sentimental y la luna chicos la luna me habla de aquellas cuestiones psicológicas ¿sí? que están ocultas y que no nos permite darnos cuenta de las circunstancias voy a ver que puedo preguntar voy a preguntar si tu personita especial porque esta lectura viene mucho de amor voy a preguntar ¿qué siente tu personita especial? ¿qué siente? si es amor aplícalo a los romances si es una amiga amigo aplícalo yo quiero saber qué siente con respeto a ti ¿qué siente en este instante? el dolor está voy a buscarla tus cartas volaron tristeza 6D mucha tristeza siente esta persona mira cómo se siente no está logrando ver el exterior está muy enfocado en su angustia por más que brille a su alrededor está muy triste 7D copas también y el 6D espada sí es como que está en una nebulosa mental quiere quiere tiene idea de anclarse tiene idea de tener algo más serio o tiene esa ilusión el tema es que no logra no logra arrancar digamos no logra salir de esa mente oscura o de esa negatividad con respeto a lo que ustedes están viviendo por el momento voy a preguntar pero quiero saber si esta persona va a actuar o va a quedar en silencio una sola carta por favor no veo comunicación si veo más que nada comunicación contigo mismo como que tú vas a tomar otros caminos o algo así pero esta persona está como como en silencio a ver si me confirman eso reina de bastos opa la reina de bastos no habla de silencio habla que tiene toda la intención de la pasión y de ponerle color a la vida ah entonces aquí la cosa se cambió el coraje lo va a agarrar esta persona clarifícame esa reina el sol chicos esta persona quiere todo contigo la emperatriz y el mira que belleza de tarot por amor de dios mira lo que es esto la emperatriz con el ocho de copas aquí si o si esta persona se va a tomar su tiempo si estás interesada en esta persona se va a tomar su tiempo la carta del mundo va a cerrar ciclos que tiene que cerrar y va a venir va a venir viene llega regresa porque la emperatriz es una energía que predomina aquí y el sol también si es una energía que te dice algo así como espera si es lo que tú quieres porque hay como un nuevo comienzo de cupido de amor si eres soltero estás soltero y estás en búsqueda o quisieras bueno la verdad que tu energía no es que quieras el amor sino que más que nada veo que lo evitas lo evitas o tienes relaciones más bien casuales sin compromiso eso es lo que estoy leyendo en tu lectura el día de hoy si tú estás en esa energía te acuerdas cuando te empezamos la lectura que yo te dije por favor ser divino trata de no postergar la vida bonita que te están o que las experiencias llegan pero si llegan y tú cierras la puerta pues nadie puede entrar con puerta cerrada va a una síntesis y vamos a ver qué te dicen en la síntesis va la emperatriz acá hay un corazón roto un compromiso roto la emperatriz está lastimada o sea tú estás lastimada lastimado o desilusionado vienen nuevos caminos el sol viene vas a volver a brillar pero a brillar brillar en sentido de brillar realmente vas a volver a brillar a pesar del dolor tu negatividad tu negatividad se borra tus pensamientos negativos van a ir cambiando poquito a poquito vas a ir creyendo hay alguien que te va a ayudar llega un nuevo camino sí nuevo camino llega un nuevo amor llega un nueva ilusión llega un nuevo renacimiento un nuevo trabajo un nuevo camino un nuevo propósito algo que te va a dar a ti calor de vida eso va a sacarte un gran peso de encima vas a salir de tu zona de comport vas a tomar decisiones en cuanto al amor algunos vas a tomar decisiones vas a soltar las heridas o las vas a sanar del todo la reina de bastos vas a tomar decisiones ya no te vas a quedar callada ni callado vas a retirarte en muchas ocasiones vas a retirarte de algún lugar que te desgasta un lugar que te desgasta trabajo aplícalo para poder encontrar tu verdadero valor tu coraje tu valor tu poder ser divino ese tiempo llega es hora es momento es la carta del juicio es momento de renacer es momento de crear sí para la abundancia sí 10 de pentáculo es momento de tomar decisiones para alcanzar esos proyectos que tú tanto quieres que es el oso para la felicidad wow dejar de postergar 10 el amor reina de copas literal te vuelve a repetir deja de postergar el amor puede ser el amor propio hacia ti mismo vamos a preguntar sí la estrella para algunos es deja de postergar el amor hacia ti misma a ti mismo y para otros dejas de postergar un sueño que tú tienes porque la estrella habla de fe de sueños de sueños cumplidos de buscar algo que tú quieres con mucho con mucho coraje con mucho amor hay alguien que regresa que está triste viene con todas las armaduras con todo el coraje porque llegó el momento a la rueda de las fortunas llegó el momento de un regreso o de un reencuentro o de algo que va a ser completamente nuevo para ti porque viene el destino es como que el destino toma las herramientas si tú no sales de esta energía del cuatro de espada que te salió dos veces es donde viene algo mágico no es malo es mágico viene el mago viene el coraje viene la fuerza de voluntad y viene el destino para apoyarte y guiarte con mucho con mucha dulzura si eso es lo que estoy viendo con mucha justicia con muchas secar lágrimas con muchos ya no dramas ya no melodramas el fin del drama ya vas a tener una sonrisa que no se te va a borrar casi que diría que es un cambio extremo porque la digamos la rueda de las fortunas te cambia todo 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 lo que tú venías viviendo y eso es para hacer la última energía es de aplaudir un consejo de los ángeles por favor gracias reconoce tu primer pensamiento vamos a ver que te está diciendo para el día de hoy hoy es un día de práctica intuitiva para reconocer que el primer pensamiento es el mejor y que normalmente se corresponde con tu voz intuitiva más clara tu objetivo del día de hoy es prestarle atención a tu intuición creo que está claro ser divino creo que está bien clarito el tema hay mucho para razonar acá si no está claro que hay una indecisión ahí está claro que hay algo que debes decidir y ahí está claro que hay algo que debes proyectarte signos sagitario libra aries y cansa para ti para que puedas aplicarlo quizá a alguna persona que te haya resonado hoy la lectura muy bien ser divino namasté para ti y ahora sí namasté ti a como que asks de v afirma